El Kalama Sutta En el Kalama Sutta encontramos a los Kalamas, un pueblo de naturaleza aparentemente escéptica, pidiendo a Buda un guía o una guía para poder distinguir a los buenos maestros de los malos y a las buenas enseñanzas de aquellas que no lo son. Buda responde en tres partes, que son tesoros de la sabiduría. Primero, señala los criterios que deberíamos usar para distinguir a los buenos de los malos maestros y sus enseñanzas. Es correcto que vosotros, Kalamas, dudéis, vaciléis, etc. No aceptéis lo que ha sido adquirido a fuerza de oírlo repetidamente, ni lo que la tradición dice, ni el rumor, ni lo que está en las escrituras, ni lo que se supone que es cierto, ni lo que dicen los axiomas, ni los razonamientos engañosos brillantes, ni porque tengáis propensión hacia una idea que provenga del pasado, ni lo que depende de la aparente capacidad de otros, ni porque penséis, el monje es nuestro maestro. ¿Vosotros qué pensáis, Kalamas? ¿La avaricia en la vida de un hombre le beneficia o le perjudica? ¿El odio en la vida de un hombre le beneficia o le perjudica? ¿Le perjudica, venerable Señor? Kalamas, si un hombre tiene propensión a la avaricia, al odio y el engaño, y es finalmente poseído y derrotado mentalmente por la avaricia, el odio y el engaño, este hombre asesina, roba, comete adulterio y miente. De hecho, si incita a otro hombre a actuar de igual modo, ¿creéis que no tardará mucho este otro en sufrir y penar? Sí, venerable Señor. Kalamas, cuando sepáis por vosotros mismos, estas cosas son malas, estas cosas son censurables, estas cosas son rechazadas por el sentido común. Si las hacemos y observamos, conducen al dolor y a la maldad. Entonces, abandonarlas. A continuación, Buda presenta las cuatro moradas elevadas, o Brahma Bihara. El discípulo de los seres nobles, Kalamas, que en ese camino consigue liberarse de la codicia, liberarse del rencor, liberarse del engaño, que es de comprensión clara y atenta, tiene por morada, habiéndose impregnado con el pensamiento de la amistad, todos los rincones del universo, habiéndose impregnado a causa de su existencia en todos los seres vivos, tiene por morada, cualquier lugar, el mundo entero, con el gran, elevado y iluminado pensamiento, de la amistad, que está libre de odio, o malicia. Él vive, habiéndose impregnado con el pensamiento de la compasión, en todos los rincones del universo, tiene por morada, habiéndose impregnado, a causa de su existencia, en todos los seres vivos, cualquier lugar, el mundo entero, con el gran, elevado y iluminado pensamiento, de la compasión, que está libre de odio, o malicia. Él vive, habiéndose impregnado con el pensamiento del gozo, en todos los rincones del universo, tiene por morada, habiéndose impregnado, a causa de su existencia, en todos los seres vivos, en todos los seres vivos, cualquier lugar, el mundo entero, con el gran, elevado e iluminado pensamiento, del gozo, que está libre de odio, o malicia. Él vive, habiéndose impregnado, con el pensamiento, de la ecuanimidad, en todos los rincones del universo, tiene por morada, habiéndose impregnado, a causa de su existencia, en todos los seres vivos, cualquier lugar, el mundo entero, con el gran, elevado y iluminado pensamiento, de la ecuanimidad, que está libre de odio, o malicia. Y finalmente, Buda nos revela, cómo, independientemente, de cuál sea, nuestra orientación filosófica, seguir este camino, nos conducirá, a la felicidad, a los cuatro consuelos. El discípulo de los seres nobles, Calamas, que tiene una mente libre de odios, libre de maldad, una mente limpia y pura, es alguien que puede encontrar, cuatro consuelos, aquí y ahora. Supongamos, que existe la otra vida, y allí se otorga recompensa, por las acciones buenas o malas. Entonces, es posible que, tras la desaparición del cuerpo, tras la muerte, despierte en los cielos, en un estado de bienaventuranza. Este, es el primer consuelo, que encontrará. Supongamos, que no hay vida en el más allá, y que no hay fruto. No hay recompensa, de las acciones buenas o malas. De todos modos, en este mundo, aquí y ahora, me mantengo libre de odio, de malicia, sano y salvo, y feliz. Este, es el segundo consuelo, que encontrará. Supongamos, que el que realiza malas acciones, es castigado por ello. Yo, en cualquier caso, pienso, en no dañar a nadie. por tanto, ¿cómo puedo ser castigado, si no cometo malas acciones? Este, es el tercer consuelo, que encontrará. Supongamos, que, el que comete malas acciones, no es castigado. Entonces, yo me siento purificado, en cualquier caso. Este, es el cuarto consuelo, que encontrará. El discípulo, de los seres nobles, Calamas, que tiene una mente libre de odios, una mente libre de maldad, una mente limpia y pura, es alguien que, aquí y ahora, ha encontrado, estos cuatro consuelos. El Kalama Sutta. Budismo. 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 Budismo.